Muchas gracias Grecia por darnos paso aquí a esto, lo que son los reportajes desde la ciudad de Nueva York para esta televisora, Sahoma TV, Canal 36 por Astor. Y estamos aquí en la ciudad de Nueva York, donde a diario nos encontramos con diferentes tipos de personajes y en esta ocasión, caminando por la calle y luego invitándola a nuestro ser de televisión, me encontré con una amiga de San José de las Mata, que tiene un buen tiempo aquí en la ciudad de Nueva York y que se ha desenvuelto en el pasado, en los medios, en un sinnúmero de cosas y quisimos aprovechar el momento para conversar con ella y llevarle a ustedes su sentir, lo que piensa y un sinnúmero de cosas y tener una conversación amena con ella. Se trata de Giselle Esteve. Giselle, hola, ¿cómo estás? Buenas noches Miguel Ángel, un placer inmenso, sobre todo porque me voy a dirigir a mi adorado Sahoma con añorancia propia de saber que estuve perteneciendo en un programa de televisión hace ya unos 10 años, con un equipo maravilloso y que ahora está otra vez ese desarrollo en la actualidad de un programa nuevo. Claro que sí, nuestro municipio, San José de las Mata, pues está cada día poniéndose al día y que valga la redundancia en las diferentes cosas, en la tecnología y naturalmente la televisión tenía que llegar. Pero de todas formas vamos a hablar de ti, que eres el personaje invitado en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? Yo sé que tú estás, o sea, eres actriz, ha hecho mucho trabajo como actriz, pero también eres empresaria. Háblanos de eso. Mini empresaria, mejor dicho. Tenemos un negocio, sí, como bien sabe usted, en el Alto Manhattan, a sus órdenes de todo. Va mucho matero a mi negocio. A la orden, aquí está una servidora, la misma de siempre. Sí, y un salón de belleza. Todo el mundo sabe en las Mata que nosotros estuvimos por allá en los años 94 y tuvimos un negocio allá. Pues tenemos uno aquí, gracias a Dios, ya tenemos tres años y gracias a Dios estamos ahí echando la lucha. Tu carrera, habla un poquito de algo para las personas, porque la mayoría de las personas de las Mata te conocen, pero quizás algunas personas, especialmente de la nueva generación, que quizás no saben quién es Giselle. Entonces, háblanos un poquito de la cosa más importante de lo que tú has hecho en tu carrera como actriz. Fíjese, nosotros estuvimos haciendo teatro en los años 80, como todo el mundo sabe y me conoce, de mi trayectoria de San José de las Mata. Pero para la nueva generación, sí, yo desde pequeña inicié en el grupo de teatro Chanajo, dirigida por nuestro querido Lincoln López. De ahí vine para acá, incursioné, hice varios cursos de teatro con grandes profesores de teatro. Y desde ahí comencé a hacer algunas cosas importantes. De ahí nos encontramos con nuestro querido Mateo Gómez, que no sé si mucha gente en las Mata, de esta generación lo podrán conocer, pero Mateo es una gente que la gente de aquí, los viejos de allá, la gente que sabe de teatro, lo conoce, tiene una inmensa trayectoria dentro del teatro, del cine. Y hemos hecho un par de trabajitos aquí muy interesantes. Todo el mundo sabe que nosotros hicimos un trabajo muy importante hace ya tres años, cuatro años, mejor dicho. Las Manos de Dios fue una obra que la trabajamos y nos dio muy buenos frutos, sobre todo la experiencia en teatro. Y estoy contentísima, Miguel Ángel, porque sé que en las Mata ahora se hizo el patio cultural, que era un sueño de todo. Inclusive estaba hablando con Mateo y le presenté las imágenes que me las mandó mi amigo Roberto, saludo para él. Roberto Torres, mi amigo del alma, y me mandó las imágenes del patio cultural nuevo y yo me quedé impresionada. Se la mandé a Mateo y Mateo se quedó loco con esa estructura tan maravillosa que se ha hecho en las Mata ahora. Ojalá que podamos poder hacer algo importante, una obra, un trabajo teatral, un taller, lo que sea, porque está muy lindo. Cada vez que voy a las Matas me da mucha tristeza el no ver que se está trabajando mucho. Se están haciendo cosas. Yo siempre he visto trabajos de los muchachos, sobre todo en teatro. Pero yo creo que esto es un repunte para que nosotros, lo que hemos hecho teatro y lo que nos preocupamos mucho por el arte, sea un incentivo de inmediato para nosotros poder ayudar al pueblo de San José de las Mata, porque necesita la juventud, entiendo yo en estos momentos. Un repunte, una iniciativa, una fuerza mayor de poder ingresar todos esos jóvenes que tienen ese deseo de hacer arte, de hacer teatro, de levantar la cultura y que se pueda hacer un trabajo maravilloso, porque yo sé que en las Mata siempre ha sido un pueblo que se ha caracterizado por tener su cultura en alto, por brillar dentro del medio, dentro del arte. Entonces, creo que es el momento preciso para hacerlo y sobre todo que el pueblo de las Mata necesita mucho de nosotros, mucho apoyo, de ayuda para los jóvenes. Sí, sabes que esas son algunas de las cosas que tú y yo hemos conversado fuera de cámara acerca de las cosas que se pueden hacer y siempre tener pendiente qué beneficios nosotros podemos buscar en favor del pueblo de San José de las Mata. Inclusive yo me reuní una vez con el grupo de Chanajo allá en San José de las Mata hace unos tres o cuatro años atrás, Jorge Rodríguez, en fin, el grupo que estaba allá para ver cómo se le podía ayudar de aquí para allá. Nosotros tratamos de hacer algunas cosas, no se pudo hacer mucho, pero eso está pendiente, que podemos seguir, que como gente como tú y yo y otros que quieran, nos podamos unir y ver en qué podamos ayudar. Sí, fíjense, en ese aspecto yo tengo, puedo decirlo abiertamente porque Mateo siempre ha tenido la inquietud de hacer un trabajo pero en grande en San José de las Mata. Por ejemplo, hacer un teatro gratuito donde él pueda impartir talleres de teatro a masa mayor y poder hacer clases de verdad, coger dos semanas, quince días. Y todo el mundo, toda la juventud, todo aquel que quiera hacer arte, que vaya y haga esos talleres. Yo creo que, yo me atrevería a hacer un llamado abiertamente a todo, al síndico, a la cooperativa que siempre ha estado apoyando el arte y la cultura en San José de las Mata, todo aquel que pueda apoyar en esto, para que se haga un trabajo en unión, porque necesitamos unidad en estos momentos, sobre todo cuando los tiempos están tan dispersos, donde hay tanta corrupción que todos no podemos obviarla, porque sabemos que hay mucha corrupción dentro de San José de las Mata incluso. Yo responsablemente lo digo porque lo he observado. Y da mucha pena, Miguel Ángel, que nosotros no quedemos con los brazos cruzados realmente. Realmente nosotros necesitamos hacer una fuerza, una fuerza de unidad, de que el pueblo de San José de las Mata participe en este apoyo, de que la juventud se integre de corazón, porque eso es lo que necesitamos para crecer. Bueno, Giselle, tú sabes que el tiempo en la televisión es corto, así que en primer lugar quiero que tú me hagas contacto con Mateo, para que también venga a una entrevista aquí, para llevársela a este programa que se llama De Cara a mi Pueblo. Y sí, y entonces también para que lo llevemos sus imágenes a San José de las Mata. ¿Algún último mensaje? Nada, muy contenta sobre todo porque ya es una nostalgia de yo estar haciendo televisión, una entrevista, ¡guau! De aquel programita donde abriendo puertas con mis compañeros allá, yo hice hace unos añitos largos ya. Pero incentivar a la juventud de que se integren, de que nada, que no lo piensen, que todo es posible, que todo aquel que tenga un sueño, una coquillita aquí adentro, que se integre al arte y al teatro, porque necesitamos de que la juventud se integre, de verdad que sí. Muy bien, muchísimas gracias Giselle, y ya tú sabes que De Cara a mi Pueblo y este segmento es tu casa, así que te vamos a seguir viendo muy a menudo. Muchísimas gracias a usted. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!